¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo tengo una mujer que por mi dinero Eso es lo que dice, eso es fariseo Eso es lo que dice, eso es fariseo Déjalo que sufre, 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 eso es fariseo Y no voy a un restaurante porque fritura es lo que quiero Restaurante porque fritura es lo que quiero Ellos me critican, eso es fariseo Ellos me critican, eso es fariseo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!